La expedición del Barça regresó a la ciudad condal tras la designación de Leo Messi como Balón de Oro. Xavi e Iniesta se mostraron muy serios en el aeropuerto. Partían como favoritos, pero los votos se decantaron finalmente por el delantero argentino, que se estrelló junto a su selección en el Mundial de Sudáfrica. La pulga reconocía la sorpresa a su llegada. La verdad que ellos se lo merecen igual o más que yo, y bueno, me tocó a mí y yo agradecido por lo que votaron. Los entrenadores españoles también se quedaron sin premio. Guardiola y Del Bosque eran finalistas, pero el elegido fue Mourinho.